Bueno, entonces señora Pet, voy a firmar el reconocimiento del cuerpo y con esto damos por finalizado el proceso porque está renunciando a continuar con la investigación, ¿de acuerdo? Venga señora, yo no voy a firmar nada. Venga señora, se lo digo honestamente, esa gente es muy cercana al fiscal, es muy difícil que lo encierran. Si usted supiera cuantos casos como el de su hijo yo veo pasar por acá, donde se involucra gente poderosa, como ellos, y al final nunca pasa nada. De hecho si les da la gana, le pueden voltear la situación. Le meto a ver qué son las cosas de aquí señora Peche, yo le recomendaría que acepten lo que le están ofreciendo y le des cristiana sepultura a tu hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!